Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a conectar con solteros y solteras, solos y solas. Vamos a preguntarle al Tarot a ver si viene una nueva energía a nuestras vidas o si seguimos todavía conectados, conectadas con esa energía del pasado. Vamos a hacer lo siguiente, en el interactivo va a tener 3 opciones. La 1, tenés acá para conectar con Nefertiti o con el deck, o Yosen. Opción número 2, Caracoles o el deck, Raider White, Holograma. Opción número 3, Flor de Loto o el deck, viceversa. En todas las opciones voy a sacar un arcano mayor egipcio, también como para tener una guía. Así que bueno, eso ya lo empiezo a hacer ahora. Vayan pensando qué opción van a elegir, usen esa intuición, que ahora ya está súper, súper desarrollada. 1, 2 y 3. Sigan pensando qué van a elegir. Opción número 1, Nefertiti. Opción número 2, Caracoles. Opción número 3, Flor de Loto. Vamos a empezar con la opción número 1, a ver qué sale, si sale un nuevo amor, si sale algo nuevo en tu vida. Bueno, primer carta, la luna de los cercanos mayores. Opción número 1, Nefertiti. Uf, explosiva está la Nefertiti. Ok. Bueno, cuando pase eso, es como no tengo mucho que mezclar. Ahí está bien. Luego, amor, opción número 1, voy a sacar primero las cartas, así lo intuyo yo. Luego interpretaré. Igual ya te estoy diciendo que te salió acá una llama o alma gemela. Vamos a ver si es alguien del pasado o es alguien del futuro. Presente, futuro. Está la opción número 1. Bien, voy a acomodar si se ven bien. Opción número 1, esto es un amor que viene presente, futuro. Es un nuevo amor, es una nueva persona que aparece en tu vida y que, bueno, son de esas personas que ya están divinamente guiadas hacia vos, que viene con la enseñanza, ¿sí? Me sale la carta de la vida pasada en el centro de la lectura, así que claramente acá estamos viendo una energía que te encuentra nuevamente. y claramente van a estar muy conectados. Es una conexión así enseguida, que se da muy rápida. Al salirme de la carta del acano mayor de la luna, creo que vas a sentir, cuando conozcas a esta persona, que es muy probable que aparezca pronto, mucha curiosidad, porque yo creo que es una persona que va a ser bastante diferente a vos, pero por alguna razón van a conectar de manera muy fuerte, va a haber un, así, una, van a estar en la misma sintonía, en la misma vibración, así que va a ser todo mucho más fácil. Se ve acá que va a ser una persona muy mística, o ambos lo son, donde vas a tener una perspectiva del universo y de las leyes y de todo lo que podés lograr claramente. Y una nueva perspectiva, ¿por qué no?, de cosas nuevas que vas a aprender, está buenísimo, porque claramente habla sobre encontrarse en uno mismo y poder compartir toda esa sabiduría con alguien más. Y se ve que esta persona tiene muchas ganas de ir por ese lado, ¿sí? Alguien que realmente apuesta a una evolución, diría, en pareja. Así que se ven muchas cartas muy fuertes salieron, como por ejemplo, la carta, muchos arcanos mayores, que hablan sobre la acción de, bueno, vivir esa situación o conocer a esta persona con libertad, sin hacerse tanta historia. Por eso mismo, al principio dije que es una persona muy diferente a lo que estamos acostumbrados, o a lo que queremos, o a lo que habíamos proyectado. Y, bueno, acá el tema es si uno va a ceder a esos condicionamientos, porque es un amor de vidas pasadas. O sea, viene con una carga energética muy fuerte. Se ve esa conexión súper fuerte. Así que, bueno, para lo que sea el número uno, soltero y soltera, si estás, si tenías ganas de tener una nueva historia, se ve acá muy clara que está por llegar y que es algo que se está por gestar muy pronto. Más que gestar, que está por nacer, te diría. El tema va a ser si tu mente te lo va a permitir, si te vas a permitir esto, ¿no? Pero vas a llegar y lo vas a vivir, porque es de vidas pasadas, así que por más que no quieras, lo vas a vivir. Opción número uno. Vamos con la opción número dos. Bueno, antes de empezar con la opción número dos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal en YouTube, Supernova Tarot en Español, o que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. También para contenido extra, tenés el Instagram, que es Supernova y un bajo tarot. Así que, en fin. Gracias por el apoyo que me dan en Facebook, la verdad. Es increíble como, no sé, creo que ya vamos por los 85.000 seguidores y nada más. Sigue creciendo a full. Muy pronto voy a hacer un vivo, así que estén atentos aquí en la campanita de notificaciones, así. YouTube o Facebook les avisa cuando estoy online. Comparten el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu super like. Para los que me estuvieron mandando mensajes preguntándome cómo va mi mano, va súper bien. La verdad que increíble la cicatrización. Se ve que en las manos es súper rápida. Así que va espectacular. Y claramente, me animo, también contesto, a hacerme más. Que es muy probable que me haga más tatús en las manos. Bien. Opción número 2, solteros y solteras. Te salió primero... El juicio. Como arcano mayor. Acá también, cuando sale el juicio es porque es algo bien importante que aparece en tu vida. Vamos a ver si es una nueva persona o un ex. Si querés una lectura, haráncela o estudiar tarot, me podés escribir a mi Instagram, perdón, a mi WhatsApp. Que está en la descripción de... Me quedé mirando las cartas y me colgué. Casi siempre pudo hablar, pero esta vez como que fue, uf, impactado. Si querés una lectura privada, escríbeme a mi WhatsApp, al WhatsApp de Supernova. Que abajo en la descripción del video tenés el número para averiguar metodologías de lectura. Cómo es el curso, los precios, todo. Ahí te paso toda la data, ¿sí? Y como siempre digo, son lecturas para mayores de edad generales. Conecta con el mensaje del tarot. Que se adecua tu vida, la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, ¿ok? No podemos conectar al 100, ¿no? Pero en una lectura privada, personalizada, sí. Te la súper recomiendo. Bueno, bien. Creo que ahí se ven bien. Sí. Bueno, a ver. ¿Qué fue lo que pasó que me quedé? Uf, callada. A ver. Acá estamos viendo una expareja de acá, la China. Que viene con un mensaje muy directo para vos, ¿sí? Yo creo que esta persona en este momento se está haciendo muchas ilusiones con volver a comunicarse. Con volver. Es como que no se da por vencida, ¿sí? Creo que dice, no puede ser. No puede ser que no pueda conseguir tal cosa. O no puede ser que no pueda enamorarte, te podría decir. No puede ser que no pueda, o sea, es como decir, más allá del distanciamiento y del tiempo que haya pasado, sigue conectada esta persona, ¿sí? Cuando digo esta persona es un humano, así que es él, ella, da igual. Se ve, bueno, muchas situaciones, pero por lo general, cuando me salen tantos oros, es como ya una cosificación, te diría, ¿sí? No se ve acá intenciones muy sanas, porque cuando ya querés a un objeto más que a la persona es porque ya la estás repifiendo. Acá lo que se ve es que esta persona o recibió su merecido o lo va a recibir o es algo que se da por justicia divina. ¿Viste? Cuando, no sé, te traicionan, por ejemplo. Que uno dice, bueno, que el universo se encargue y por justicia divina se está encargando. ¿Ok? Súper fuerte. Pero sí, se hace ilusiones todavía con vos. No cerró ciclo esta persona para nada. Te esconde, pero va a tener siempre como la, ¿cómo decirlo bien? Como las ganas de que algo, detenerte. Porque es eso la palabra, ¿sí? Y más allá de las ilusiones y más allá de que quizás estén sin distancia a su montón o que cada uno esté a la suya, sí se ve que esto fue una relación súper dramática donde claramente acá aprendieron ambos. Bien fuerte. Así que, bueno, en cuanto a lo del nuevo amor, para la opción número dos, hay todavía una conexión acá entre ustedes que hasta que eso no termine, obviamente no va a aparecer nadie nuevo que realmente te venga a dar una enseñanza y puedas evolucionar como esta persona que en su momento lo hizo. Pero, bueno, ya está, es obsoleta. Así que creo que, bueno, acá todavía hay mucha energía del pasado. Vamos con la opción número tres. Opción número tres. La sacerdotisa. Si te gustó la lectura, si te está gustando, dame ese like, compartí a tus amigos y amigas, así también vienen a ver este video. Capaz que alguno está ahí como queriendo tener alguna respuesta del universo. Mandar el video por las redes. Opción número dos. Nuevo amor. ¿Vendrá un nuevo amor? Vamos a poner eso de chichero en el video. ¿Vendrá un nuevo amor? Acá hay una llama gemela, una llama gemela también. Muy fuertes las lecturas, como súper fuertes. Nuevo amor. Vamos a ver si es nuevo amor o es una energía del pasado. Ok. Bueno, acá creo que es como una mezcla. O sea, me sale un nuevo amor. Hay un nuevo amor. Puedo interpretar que es un nuevo amor que aparece en la vida de uno. Pero es un alma gemela. Así que para muchos va a ser alguien del pasado, pero es alguien que hace mucho tiempo no vean. Muy lejana. No sé qué edad tenés, pero por ejemplo, yo tengo 40, serían 20 años atrás, por ejemplo. Es una energía del pasado, muy pasado. Depende cada uno, pero hace mucho tiempo que vos no ves a esta persona, no tenés ni idea de su vida, nada. O es alguien nuevo, ¿sí? Pero si es alguien nuevo, es una llama gemela. Es alguien muy inteligente, es alguien que va a venir con la aposta. En cuanto a lo espiritual, quizás vos seas quien le enseñe. Por eso mismo, esta persona va a estar totalmente atraída hacia vos. Pero él o ella van a tener otra cosa que vos quizás no tengas, que bueno, va a ser un complemento muy fuerte. Creo que es una persona muy bien posicionada económicamente, muy trabajadora. Que claramente justa, que sabe dónde va su dinero. Va a quedar profundamente impactado con vos. O tiene el recuerdo de que con vos la pasabas fenomenal. O tiene, o bueno, te va a conocer y va a decir, wow, qué gada. Nivel Dios. Porque la va a pasar bomba. Se ve acá la situación de pasarla súper bien. Se ve acá la atracción. Te va a ver como a Dios, a un Dios. Le vas a gustar muchísimo. Pero creo que lo que más le va a atraer de vos va a ser tu intelecto. Es una persona que va a flashear en ese instante. Va a decir, wow. Creo que también estas dos cartas que son las que me preocuparían de acá. Porque acá se ve un inicio. A ver, cuando sale la de copas es el inicio sentimental. ¿Sí? Es un inicio de una nueva relación. Algo que empieza. ¿Bien? Pero al lado me sale el tres de espadas. O sea, a ver, el tres de espadas es cuando una persona está herida. ¿Sí? Estaba, tuvo o lo traicionaron o se sintió vulnerable o se sintió que no fueron justos o qué sé yo. Algo que hierve. ¿Bien? Y abajo me sale la luna que estas dos cartas juntas me hablan de desconfianza. La luna, se dice de la luna, es la parte que uno no ve. Tiene que estar oculto. Por eso que a mí me inclino que sea alguien del pasado. Pero bueno, en fin. Creo que es una persona que va a sanar espiritualmente con vos. Que eso es lo que esta persona estaría manifestándote. Y eso se va a dar. Va a fluir. Va a fluir porque se sale la... La sacerdotisa, la emperatriz. Tan tenés todos los arcanos mayores de... De mucha autoconfianza. De una situación así que... Viste cuando estás con alguien que conoces. Que empiezas a enseñar cosas y ver cosas. Y mostrar cosas que vos ni idea. Y bueno, decís... Ah, con razón pasé lo que pasé. Tenían que llegar a este sujeto. Bueno, es una cosa así. Un amor de... O un ex que aparece hace mil años. O un nuevo amor. Divinamente guiado para vos. Opción número 3. Vamos a dejar el A de copa arriba. Bueno, espero que hayan conectado. Déjenme en los comentarios qué opinaron. Si están fundando por esta situación. Qué pasan por moderación. Los leo. Así que, bueno. Ahí conecto con ustedes por lo general. Donde más me dejan mensajes es en Facebook. Así que ahí estoy como un poco más presente. Pero, nada, cualquier red social. Si te llegó mi video, claramente, y enganchaste con el mensaje y te hizo bien. Y evolucionaste esa tarea cumplida. Les mando un beso enorme. Y ya me pongo a editarlo si lo subo. Un besote. Suscribite. Dame tu like.